Ey, desactiva el chat de YouTube, Donato, antes de que te saquen otra vez. Bro, ve mi chat, ahí está comentando. Puto tramposo. F***ing tramposo. ¿Qué me vas a presumir tú, Lamborghini, Huracán, Escorpión, Illuminati? Evo Spire. C*** de p***. ¿Qué haces vivo? Es Jesucristo. A ver, a ver. A ver, a ver. No, yo seamos, seamos, seamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. La única razón por la que tú vives en Miami y no en Connecticut es porque se lo mamaste a Wes Colbarón contra tu ex. Ok, 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 ok. Voy a tirar otro factor, voy a tirar otro factor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. La única razón por la que tú sigues y tú tienes para tu equipo de la Kings League es porque toda la noche le soban las bolitas a los F***ing. Venga, 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 venga. Venga, cazamos, venga, cazamos. Ok, ok, ok. Los del Madrid son tan putos.